Habitando la luz como principio y fin, una creación colectiva que se va a presentar este 15, 22 y 29 de abril en Casa Tripulantes, un espacio que pues son amigos aquí de Contigo Pueblo, ubicado aquí en la colonia Belisario Domínguez de la capital poblana, y como siempre recibimos con muchísimo gusto a Gabriela Montero, directora de Casa Tripulantes, para hacernos esta invitación. Habitando la luz como principio y fin. Muy buenas noches, Gabriela. Hola Luis, muy buenas noches, qué gusto, ya te extrañaba. Ah, nosotros también, pero siempre tenemos presentes a Casa Tripulantes sin duda alguna. La luz como principio y fin, Gabriela, cuéntanos de esta creación colectiva. Fíjate Luis, que este proyecto de Habitando, yo lo hice hace un año en un café aquí en Puebla, pero después yo tenía ganas de moverlo porque la idea era como intervenir distintas habitaciones del café. Y de pronto se presentó esto de Casa Tripulantes, yo no tenía ese espacio. Y ahorita que lo tengo, dije, pues hay que hacerlo allí, porque además la casa se presta, da para mucho, tiene como muchos rincones en los que se puede hacer creación. Entonces dije, vamos a ir habitando. La idea es que sí se haga, sea un proyecto fijo, que sea un proyecto en donde circulen los artistas poblanos y un artista foráneo como invitado. Entonces en esta ocasión, pues bueno, fue primero con amigos cercanos, lancé por ahí en Facebook, fue como la propuesta de quien quería hacer creación, y así fue como se conforma el elenco, en donde cada participante elige un lugar de la casa para hacer su creación desde su propia, desde su quehacer artístico, pero con la consigna de crear para el lugar, no de llevar algo ya que tengan y adaptarlo, sino crear para el lugar de Casa Tripulantes. Y en este caso la temática fue la luz, ese fue como nuestro hilo conductor para hacer esta dinámica. Entonces el proyecto es un recorrido por la casa, por distintos rincones, elegidos previamente por los artistas, y también el artista tuvo la posibilidad de ir a ensayar los días que su posibilidad le dio, y así es como estamos conformando ahorita como este colectivo, que finalmente está bajo mi dirección, pero la verdad es que todos son directores porque están creando desde su, ahora sí que desde su individualidad. Entonces así existe el proyecto. ¡Qué maravilla! Y ya tienen preparados ya de esta convocatoria que lanzaron, Gabriela, y ya con los que pues acudieron precisamente a este llamado, ya tienen espectáculos preparados para estos próximos días, ya tienen algo preparado, o son espectáculos, son instalaciones, ¿qué es lo que tendremos, qué es lo que veremos? Son performance, son intervenciones artísticas en distintos espacios, la mayoría son improvisación a partir del espacio, ¿no? La idea es justamente como qué hacer con un espacio no convencional, cómo habitarlo. Entonces la mayoría son, más bien todas son improvisaciones, sí tuvimos ensayos, pero cada uno por separado, la idea era como ver qué sucede con un hilo conductor. Nuestro tema únicamente fue la luz como principio y fin, esa fue la consigna. Y de hecho ahorita acabo de lanzar también convocatoria para la siguiente emisión, que va a ser para el mes de junio. Entonces también están invitados todos los creadores poblanos a enviar ahí un correo, por ahí está la convocatoria, y ahora la temática va a ser otra, ya no va a ser la luz, pero esa no la voy a decir porque si no se va a perder la sorpresa. Sin duda. Entonces esa es la intención del proyecto, como habitar desde el lugar que elegiste, una creación nueva y única y exclusivamente para ese lugar. Y la luz como un elemento vital, ¿no? La luz, el calor, el sol, la oscuridad, iluminar la oscuridad. Podríamos, nos podrían venir muchísimas ideas, muchísimos sentimientos, incluso hasta sensaciones cuando pensamos en la luz, Gabriela. Y sin duda alguna me parece que debe ser muy difícil en el arte poder jugar pues con algo tan, vaya, tan natural, tan alejado, pero a la vez tan artificial y tan manejable. Es decir, en realidad las propuestas supongo que encontraste y que van a presentar en Casa Tripulantes deben ser muy distintas, muy variadas. Así es, porque somos nueve creadores, imagínate, de distintas disciplinas, de diferentes disciplinas, entonces es una riqueza, ¿no? Ahora imagínate tú que como creador yo te diga, haz lo que quieras en el lugar que quieras, únicamente hay una regla. No, pues imagínate, de ahí soy, ¿no? Es como, pues qué delicia, porque entonces pues hay mucha libertad. Y eso es lo que es atractivo del proyecto, ¿no? Que hay un hilo conductor, pero la idea es ver como la, que sea todo orgánico y como muy auténtico del creador, eso es lo que a mí me interesa, para que también podamos ver distintas propuestas, ¿no? Y, o sea, no es danza, no es teatro, no es performance o es todo eso y algo más. Entonces, bueno, eso es lo interesante del proyecto. Entonces, como ven en el cartelito, pues somos los creadores. Y, bueno, tenemos tres fechas en el mes de abril, el sábado 15, 22 y 29 de abril a las 7 de la noche. Únicamente pre-venta, Luis. ¿Por qué? Justo pues porque es cupo limitado. Únicamente a 20 espectadores que van a recorrer con nosotros la casa. Entonces, por eso hemos decidido que sea cupo limitado. Y, bueno, pues para que fluya bien como el recorrido, ya estamos ahorita como súper listos para el 15. Así que ojalá nos puedan acompañar. Y, pues, ahora sí que por 200 pesos puedes ver nueve creadores. Entonces, imagínate, creo que es una, es un platillo. Es un platillo delicioso, sin duda alguna. ¿Y cómo le hacemos para asegurar nuestro lugar, Gabriela? Pues pueden escribir al número de tripulantes, que es 22 11 00 62 44. Y ahí se les proporciona el número de cuenta, nos envían el comprobante y nos dicen qué día van a asistir y el nombre. Y ya hacen la reservación por ese medio, ¿no? O también vía Facebook por inbox, el Facebook de Casa Tripulantes, también por ahí. Y ahí está también apareciendo en la pantalla la dirección en la avenida 19 Poniente, aquí en la colonia Belisario Domínguez, allá en el Cerro de la Paz. Está facilito llegar, no hay mucha dificultad. Y sin duda alguna, Gabriela, la necesidad también de que los poblanos, pues, podamos conocer a los creadores locales, ¿no? De que también nos podamos acercar a ellos para conocer su trabajo, conocer su obra y, pues, comenzar a consumirla. Porque a lo mejor aquí en Puebla muchísima gente se va y se consume harta a otros lugares. Van y compran obra a Oaxaca o van a ver teatro en la Ciudad de México. Y muchas veces la creación local se queda, pues, un poco fuera del mercado, por así decirlo, cuando, pues, no nos atrevemos a ver la propuesta local. Y yo creo que aquí tenemos una posibilidad muy grande. Así es. Y, mira, ahora sí que estamos como que queremos ir a ver arte al teatro, al museo. Pues, no, pues, vayamos a otro lugar, ¿no? En donde sea una forma distinta de ver, de consumir arte. Vamos a recorrer, vamos a ver qué nos proponen los artistas. Y también es importante comentarte que ahorita somos nueve creadores. Pero para las próximas emisiones, porque, como comenté, va a ser un proyecto fijo de casas populantes, van a ser creadores locales y un foráneo. Ese foráneo va a ser residencia artística y va a venir a ofrecer taller. Esa es la intención. Entonces, ya por ahí, para el mes de junio, ya tenemos un amigo ahí invitado de Jalapa. Es el único foráneo y de ahí puros poblanos. Entonces, creo que también eso enriquece un poquito como la propuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues, los invitamos, los invitamos y ojalá nos puedan acompañar. Son tres fechas y es irrepetible, es irrepetible, porque de ahí en junio son otros creadores, otros espacios y, bueno, pues, hasta lluvia nos puede tocar. Ojalá que llueva con esta sequía y este calor. Allí están los teléfonos, ahí está la dirección de casa tripulantes para que asistan a Habitando la Luz como principio y fin, esta creación colectiva con nueve artistas poblanos. Este quince, veintidós y veintinueve de abril en casa tripulantes. Ahí está la dirección en la avenida diecinueve poniente, en la colonia Belisario Domínguez. Ahí está el teléfono para que hagan sus reservaciones y disfrutemos de esta propuesta de casa tripulantes que nos ha ofrecido ya durante un buen tiempo muchos espectáculos, muchos talleres, pero además muchas propuestas interesantes para que nos acerquemos al arte hecho en Puebla. Gabriela Montera, pues, ahí nos vemos quince, veintidós y veintinueve de abril en casa tripulantes con Habitando la Luz como principio y fin. Muchísimas gracias y esta es tu casa, casa tripulantes, casa contigo Puebla. Muchas gracias. Muchas gracias Luis, muchas gracias a todos. Bonita noche. Gracias.